Madre mía chicos, chicas, estamos aquí con Kevin y con Daz, espero disfruten bastante las partidas del día de hoy Espero que comentes, que te suscribas para más, así que chicos, los quiero mucho Y adiós Oye, veo uno que está justamente en el centro Corre, 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 corre Porque Antonio No, me ha matado Uy No, tío, joda No sé, un tío que me ha matado desde la distancia Ese mismo Es Willyrex ¿Por qué te tiraste? Me salvé, me iba a matar Sigo vivo Sal Hola, piña Hola, lol Uy, chaval Qué alto tienes el Fok, tú, ¿no? Eh, no sé de qué hablan, pero bueno Les apoyo Estoy hablando con Kevin Ah, bueno Uy, perdón No te intrometas, ¿eh? Vale, este Nos falta un campero Vale, pero lo bueno es que tenemos a Dazor A la, a la, batalla intensa Soy sub, ven Digo, al revés Sí, sub Intensa Uy, casi Por centímetros, tío ¿De qué hablan? Por centímetros Que casi se salva con la Ender Pearl Así como yo Le metí una tunda Uno que lo mande pa' Cuenca Vale Ah, vale, creo que yo te estoy bien Vale, pues yo voy regularmente chistado Uy Pues... Voy a meter Dinamita ¿Siguen vivos? Yo sí Uno acaba de meter Dinamita Vale, te veo, Daz, creo Vale Vale, sí, te veo, Daz Mierda Vuelo Este está loquísimo Es tonto Pues... Yo tengo... Ay Y así es como se juega en Minecraft En... Con gente así ¿Qué ha pasado? De verdad Y luego está otro que intenta darme con una caña De verdad Toma Mierda, ya Listo, Daz Gracias, de verdad, tío Gracias Es que... Y luego estaba el del centro Eh, ya llevo dos kills Soy pro Vas ¿Me lo dices o me lo dices? Te lo confirmo Vamos, una dosis Van a morir ¿Tiene hacks o qué? No sé Sal, sal, sal Vale, muerto Uy, uy, uy Qué... Fuck, tío De verdad A ver, Petey Y me matas tú Perdón Vale, vale Perdón, perdón Es que... Justo su cerveza Lo mataste De nuevo Sí, sí No, ¿cómo que de nuevo? No, pero... Lo mataste No Nunca acabo una partida Ganando, tío Nunca Chao, Kevin Toma Rapidez Los dos Pero que no te muevas A ver Otra vez Ven, ven, ven A ver A ver ¿Por qué rapidez? Es que ya rapidez ya tenemos La rapilla Uy, qué problema No Adiós Muerte, hombre Uy Que te ves más lindo así Qué cabronazo A ver Vamos a la siguiente isla ¿De qué es la siguiente isla? Tu madre Pero bueno Creo que de nosotros no Así que construyendo Si eso consigo bloques Yo te chavo Si es que te tiran Vale Pues chicos Este... Vale Pues no te tiran No te tiran No te tiran Hacks Otra vez No, pero No es el mismo Corre Corre A ver Construy 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 Están En el centro Con este foam No estoy acostumbrado Vale, ya No, no, no Ya mismo Cuidado, cuidado Se acaba de tirar Sí, vale, par de nooks Par de nooks Par de nooks Saltame, ¿no? Vale Vale, ahora construyo yo Vale, pues Yo diría que te irnos al centro Yo estoy justo En el centro O sea El barquito ese Pues soy yo Vale Ala, que es un volcán Enemigo de los neosaurios Vale Vale, estamos por aquí Vaya vas la de cobre Anda, que no lo robas Anda, que no lo robas Toma, toma, toma Y das Que no, que no Uy, casi me caigo Ten cuidado ahí Y dicen Y dicen Los dos lo mismo Uy No tengo bloques Qué bueno Pues suerte, no mentira Y me cierra Y me cierra A romper cobre esto Toma, toma A ver, toma Toma Eh, toma Yo te doy bloques Vale, yo no quiero arco Necesito una mejor Sí Vale Yo tengo la mejor espada Ah, tú eres Tú ya construyiste Sí, yo estoy aquí Desde hace media hora Vale, ya lo vi Ya lo vi Madre mía Está aquí al lado nuestro Sí Uy, madre mía Tiene la skin de trolleros Tutos Vale Tenía la skin de trolleros Tutos Sí, hombre Eh, eh Oh, traición Eh Déjame amigo Adiós ¿Qué hablas? Lol, lol Qué cabronazo Vino por detrás como una rata Y te mató a ti No, hombre No, hombre A mí Al Ivan Lux Ah, madre mía La pregunta ofende No me hizo nada Sí, pero no me Soy pro Uy ¿En serio? ¿Te vas a ir? Yo ya quería Acabar la partida Sí Hip Hop Uy ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, madre mía Uy, madre mía El profesional me llamaba GG, compañero ¡Suscríbete al canal!